¿Qué importa no es la luz que se encendemos día a día? Pues, lo que importa no es la luz que se encendemos día a día, sino la que alguna vez apagamos para guardar la memoria secreta de la luz. Lo que importa no es la casa de todos los días, sino aquella oculta en un recuerdo de los sueños. Lo que importa no es el carruaje, sino sus huellas descubiertas por azar en el barro. Lo que importa no es la lluvia, sino sus recuerdos tras los ventanales del pleno verano. Este gran poeta que vivió entre nosotros, vivió y pasó inadvertido, como muchos poetas que no se le valora en el momento en que están viviendo. Pasamos en una discusión, yo sin saber quién era él, en una discusión de tipo filosófico. Y claro, él realmente, como dice la señora Alguénica, él escuchaba, no era bueno para discutir. Sí, decía, claro, sí, sí. Pero después cuando yo me enteré un día en Santiago, en una librería de estas librerías de viejos... ...conocido a todos los idiomas, mire, ¿cómo que me dejó ir para encontrarlo? Ahí recién le di cuenta con quién había estado yo conversando. Poeta de las prosas místicas del alma, volviendo a viejos biógrafos pasados. Desde donde tú empiezas las altas montañas y termina el inmenso mar, de allí es donde tú, Jorge, comenzabas a mirar. Valorar el paisaje era tu confidente, influyendo imágenes de la infancia. Nostálgica y perdida en el causal del mito, dando paso a tu delicadeza mirabas el paisaje que vislumbraba tus ojos con su belleza. Poesías de un mundo feliz, una lírica sencilla en palabras, una escritura enorme e insignificado. Así eran las cuantas líneas que tú dabas a conocer de lo más profundo de tu valorable ser. Seis décadas de tu vida plasmaste honorablemente, dejando el legado del poeta chileno, que a su pueblo representa con orgullo y digna presencia. Todo es poesía y enseñanza, todo es lírica y mito de aldea, que en este papel potente a uno de los grandes deja ver, al poeta Jorge Telier. Gracias. Buenos días, hermanos. Es un placer para el poeta desconocido estar acá, en este campo santo, rindiendo el homenaje a dos grandes poetas. Una fue compañera mía en las rutinas culturales al paraíso y a Jorge Telier no lo conocí. Pero como están en este cementerio de esta gran ciudad, el poeta desconocido debe rendir en homenaje y a nombre a la cultura liguana a los dos con la misma poesía, escrita por el poeta desconocido. La Ligua, mi gran ciudad, para ti Jorge Telier y para ti Elisa Ruiz. La Ligua, mi gran ciudad, reina del dulce el tejido, el valle de la quintrala que nunca está en el olvido. La Ligua, mi gran ciudad, con su plaza tan hermosa, si parece una princesa, recuerdo de Ortiz de Rosa. Sus telares están tejiendo tejidos de mil colores, son bellezas naturales como mariposa en flores. La Ligua, mi gran ciudad, sus dulces endulzan la vida, sus tejidos nos abrigan, por eso que soy dichoso cuando me pongo mi poncho tejido allá en Vallehermosa. La Ligua, mi gran ciudad. Gracias. Buenos días. Bueno, el poema no es mío, es de Jorge Telier. Lo elegí porque, siendo aún una sella oscura, preciosa, dejó un halo de esperanza. Veré nuevos rostros, veré nuevos días, seré olvidando, tendré recuerdos, veré salir el sol cuando sale el sol, veré caer la lluvia cuando llueve, me pasaré sin asunto de un lado a otro, abriré a medio mundo contando siempre la misma historia. Me sentaré a escribir una carta que no me interesa enviar o a mirar a los niños en los parques de juegos. Siempre llegaré al mismo puente, a mirar el mismo río. Iré a ver películas tontas, abriré los brazos para abrazar el vacío, tomaré vino si me ofrecen vino, tomaré agua si me ofrecen agua y me engañaré vistiendo. Vendrán nuevos rostros, vendrán nuevos días. Gracias. Buenos días. Con toda humildad estas décimas para este gran poeta, Jorge Talía. Por orden del Creador, el Lautaro fue el nacimiento, los trenes y aguaceros saludaron el momento. En una cuna de verdes, sí, hay que sí, apuntada por un riel. En una tarde de invierno, nació el gran Jorge Telier, son de trutruca, le besan sus pies. En una locomotora, impiró su primer verso, conversando con el viento y todos los elementos. la tía, la tía más hizo a su amiga, sí, hay que sí, le brindó el zumo y la miel. Los néctares del poeta, salud, Jorge Telier, humo de trenes, conquistan su ser. vive don Jorge en la historia, vive poeta en mi memoria. ¡Aplausos! 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 La vida qué lindo son los paisanes, la vida qué lindo es el pavo real, mi faño real. La vida qué lindo es el pavo real, mi faño real. La vida de un dos son los poemas, la vida de la gabe, la amistad, la vida de un dos son los paisajes, la habla de roca y vuelo, pero Vicente, vale el tome y el triple dice la gente, la gente. Pablo de Roca es bueno, pero Vicente Gupayayay Dice la gente, y si no cabe duda Que el más gallo se llama Pablo de Luda Gupayayay Corre que ella te agarra, Nicanor Parra Gracias por ver el video